bolitas bolitas hay que afinar hay que afinar anoche estaba grabando y no se que me paso anoche estaba grabando holas anoche estaba grabando y no se que me pasaba si era como que por mas que el afinador me decía que todo estaba bien por mas que todo estaba bien yo grababa y cada vez que escuchaba yo decía algo no esta bien no esta afinado y te juro que ya es así como que me rayé porque terminé agarrando un programa que se llama Melodyne que es un programa de que justamente es para corregir las afinaciones en audio entonces agarré el Melodyne y puse el track que yo había grabado y decía como es posible que la guitarra no esta mal entonces agarré y le metí y vi y no no estaba desafinado no se que me pasaba a mi pero era así como que mi percepción sonora tal vez era alguna cuestión de la tonalidad porque estaba utilizando una tonalidad que no es como que no es mi menor no es una tonalidad como que para la que esta construida la guitarra no se porque razón pero me sonaba así como como desafinado así como desafinado entonces era desesperado así decía debe ser para los que tienen oido absoluto debe ser desesperante debe ser la cosa mas horrible cuando escuchan algo desafinado porque es así como no se te vuelves loco y quieres ver escuchaba así como las frecuencias que se chocaba le revisé en el Melodyne así y juro era así como 4 centésimas de tono que estaba ido de la tonalidad o sea nada nada centésimas de tono o sea en serio no estaba desafinado pero bueno así a veces pasa cuando uno esta mas sensible como estan todos como les va hoy en día vamos a hacer clasecitas vamos a hablar un poco de armonía vamos a hablar acerca de la existencia de los acordes de porque existen los acordes bienvenidos todos a Durdenia estoy remodelando el estudio así es que ya pronto van a ver algunos cambios bonitos el día de hoy vamos a hablar acerca de los acordes para todos ah por cierto quería avisarles que el live que hice la semana pasada porque estoy haciendo live todas las semanas todos los días martes de clases, de música, que hablamos de guitarra y todo que dice Ricardo como vas ya lo subí, el live de la semana pasada lo subí a mi canal de Youtube si ustedes entran en mi perfil de Instagram ahí en la bio, ahí está el link ahí nada más le dan tap ya pueden ver el live que hicimos la semana pasada para todos los que quieran ponerse al día o quieran revisar de nuevo lo que vimos o los que no lo vieron también para que puedan actualizarse con eso entonces así voy a seguir haciendo siempre voy a hacer un live y luego lo voy a subir en mi canal de Youtube para que pues obviamente puedan los que necesitan reforzar algo de información o algo pues revisarlo ahí y luego lo voy a subir en mi canal y luego lo voy a subir en mi canal y luego lo voy a subir en mi canal y luego lo voy a subir en mi canal y luego lo voy a subir en mi canal Me encanta la armonía Justo de la época del grunge La armonía es sumamente interesante Y es algo que realmente es importante De reconocer como escuela de estudio Normalmente no se la O tal vez no se le ha dado la atención necesaria En diferentes escuelas Siempre se estudia la armonía jazz O se estudia la armonía de la música clásica Pero la armonía del grunge Es una cosa muy, muy interesante Y que a partir de los años 90 Rompió con prácticamente todos los parámetros De cómo se manejaba la armonía Yo el otro día estaba justo viendo un análisis Acerca de como que los diferentes niveles De armonía jazz que existen Y topaban como más o menos en el quinto O sexto nivel de conocimiento de armonía jazz Hablaban acerca de el uso de la tonalidad O sea de romper la tonalidad Y simplemente dejarse guiar por lo que la melodía está haciendo Y ir poniendo los acordes Que vayan funcionando simplemente con eso Sin necesariamente pertenecer a tonalidades O escalas específicas Y es curioso porque eso lo hizo desde el inicio El grunge Y aunque pueda ser considerado De alto nivel de estudio de jazz Es algo que guitarristas como Kurt Cobain Que de hecho parte de su fama Era el hecho de que el man Solo no sabía tocar acordes quintos Logró con su gusto musical Alcanzar a pues llegar a ese tipo de sonido Hoy día vamos a hablar como les decía Un poco justamente de esto de la armonía Porque me parece que es Como les hablaba la vez pasada Es uno de los elementos más importantes que tiene la música La armonía es justamente todo el colchón de acompañamiento Que existe debajo de lo que está haciendo un cantante O de lo que está haciendo un solista Usualmente tú tienes el cantante Está ahí haciendo su cuestión Y después de eso tú tienes debajo un colchón de música Eso no siempre fue así Hay que pensar que cuando la música empezaba Y estoy hablando de hace más de 500 años atrás Cuando tú tienes la época de la música barroca Por ejemplo todo lo que hacía John Sebastian Bach Más bien se componía de una cuestión Que se conocía como el contrapunto Que es la sobreposición de varias melodías simultáneas No era así como que había una melodía principal Como es del día de hoy Que existe un cantante y un colchón de bajo Sino que lo que existía era Más bien como que varias melodías Que sonaban simultáneamente Una, dos, tres, hasta Bueno, hay un montón No se puede llegar a ser muy complicada La polifonía del contrapunto Y en realidad era como que Unos se acompañaban a otros Pero al mismo tiempo iban generando Diferentes texturas de melodías Eso con el tiempo dejó de suceder Ya para la época de la era clásica De la música clásica Es como que empezó a aparecer justamente La melodía principal Y un acompañamiento Y de ahí en adelante Pues ya eso ha sido como que El estándar, digamos De ahí para todo lo que sucede A ver, saludemos Saludemos ¿Qué te pareció el regreso de Viuda Negra? Qué bacán Así, el otro día estaba yo con Johnny Con Johnny Gordón, con el baterista Por esas coincidencias Era el cumpleaños de la De la marce De la cumpiambera Y estábamos ahí con ella Porque ambos hemos tocado con ella En varias ocasiones Y pues nada Va y le vi al man Que justo venía del ensayo De Los Viuda Negra Un saludo para todos El Santiago Silva es brother Con él yo trabajé Hice la producción de un disco De él Del disco de La Char Y bacán Qué bacán Qué bacán Que las bandas se reúnan También vi que los Can Can Se habían reunido Vi que los Can Can Estaban haciendo su aniversario Y a mí me encanta Can Can De hecho yo soy full pro de las En pro de las bandas ecuatorianas Que en serio todos Sigan metiéndole ahí Más o menos como el flamenco Rompe un modo de armonía El típico y lo clásico En la música flamenca Y bueno Yo siempre he dicho Que uno de mis ídolos Héroes Héroes absolutos Es justo Paco de Lucía Y es uno de los que de hecho También rompía un poco Con lo que sucedía Dentro de la tradición Del flamenco Pero sí La música La música se explora Desde diferentes áreas Saludos Hola Henry Hola a todos los que se conectan Bueno Entonces Hablando acerca de la armonía Y de lo que les estaba comentando En realidad Todo se basa O digamos Todo empieza En algo Que aparece en la naturaleza Es un fenómeno Que aparece No No generado por nosotros Los humanos Sino que sucede Simplemente por Por las frecuencias Aquí los ingenieros de sonido Con los que yo trabajo De ley Conocen Y si es que hay alguno conectado Por ahí me va a dar la razón Cuando se genera un sonido El instante en que se genera un sonido Se producen un montón De notas Sobreagudas De notas Que Que simultáneamente Vibran Que se conocen como armónicos ¿Sí? Los overtones Las notas Que le dan La cualidad sonora A cada instrumento Cuando uno tiene Armónicos De esos armónicos Hacen que Que el sonido Sea más brillante Y le dan ciertas Colores Digamos Dentro de lo que De lo que puede ser Una simple nota Cuando yo toco esta nota Por ejemplo Estoy tocando esta nota a mí Así de una Parecería que solamente Estamos escuchando Una nota Pero si prestamos atención Al mismo tiempo Que sucede eso Hay otras notas Como esa Que acaba de vibrar ¿Sí? Que claro Obviamente yo ahorita Estoy puesto Distorsión en la guitarra Y la distorsión Satura un poco Y hace como que Una sobre excitación De estas frecuencias Por lo tanto Empiezan a aparecer Estos tonos Armónicos Que se conocen Los tonos armónicos Son algo que Cuando están Ordenados En la naturaleza Y eso es algo Que sucede Cuando uno permite Por ejemplo Vibrar una cuerda Como en el caso De lo que acabo de hacer Se aparecen En un orden Específico Y es porque Ya es una cuestión Física Y una cuestión Acústica El rato en que Uno vibra Una cuerda Por ejemplo La cuerda vibra A una velocidad Específica Pero al mismo tiempo Esa vibración En el ambiente Genera otras vibraciones Y esas otras vibraciones Como les digo Están Puestas De una forma Muy específica En una medida Muy específica Entonces Usualmente Son Si por ejemplo Supongamos Esta nota De aquí Esta es la nota La Esta vibra A 440 hertz Que es lo que se llama 440 vibraciones Por segundo Y el momento En que yo produzco La nota La Simultáneamente Se producen Vibraciones Al doble De la velocidad Es decir A 880 Se producen Vibraciones Como multiplicado Por 3 Vibraciones Multiplicado Por 4 Vibraciones Multiplicado Por 5 Y cada una De esas vibraciones Aunque son Notas que son Más difíciles De percibir Independientemente Son justamente Las que les dan El timbre Del sonido El timbre Del instrumento Estas notas Cuando uno Las pone Ya dentro De una escala Si es que uno Determina estas vibraciones Que se dan Y uno las pone Dentro de una escala Son notas Que específicamente Van en un orden Y el orden Es que La primera nota Que aparece Es una octava De la nota Original Es decir Si es que yo Toco esta nota La La siguiente nota Que vibra Es esta Que es La octava De esa nota La siguiente nota Que vibra Después de esta En cambio Es esta nota De acá Que es un Mi La siguiente nota Que vibra Después de esta Es otro octavo Más Que es otro La Y la siguiente nota Que vibra Después de esta nota Es esta Que es un Do sostenido Que es la tercera Ese orden Ese orden Que se establece Con la simple Vibración De cualquier sonido Y esto Sucede también Con la vibración De los instrumentos De viento Con los instrumentos De cuerda Bueno Prácticamente Todo lo que sucede En la naturaleza Que uno escucha Como sonido Y no como ruido Tiene este orden De vibración Y cuando eso Cuando eso se produce Al final aparece Un orden Que a nosotros Nos resulta familiar Y que de hecho Aquí es donde Donde uno dice Que el arte Imita A la naturaleza Porque es a partir De ese orden De la existencia De estos armónicos Que se construyen Que se construyen Lo que se conoce Como los acordes ¿Sí? Todos los acordes Que nosotros conocemos Lo que más adelante Vamos a hablar acerca Como se llaman Las triadas Son acordes Que se forman Justamente A partir De esta estructura Es decir Siempre los acordes Van a ser Si por ejemplo Yo toco Como en este caso Les decía La nota la Va a aparecer Una octava de la Luego va a aparecer Una quinta de la Que es un mi Luego va a aparecer Otra octava Que es otra vez la De ahí va a aparecer Una tercera mayor Que es un do sostenido De ahí va a aparecer Nuevamente Otra quinta Y después de eso Va a aparecer Otra octava Más arriba Todavía Y así es como Básicamente Se va estructurando Los acordes Entonces en la naturaleza Cuando nosotros Tocamos un sonido Cualquier sonido Que vibra Realmente estamos Escuchando un acorde Claro que como yo les decía A veces es más difícil Porque es más o menos Como cuando uno toca Un acorde O sea Cuando yo toco el acorde Es difícil A menos de que uno Tenga oído absoluto Es difícil Percibir Cada una de las notas Que se está tocando Uno escucha Como un todo Y es lo mismo Que sucede Cuando uno toca La nota Y la vibración De todos esos armónicos Uno escucha Realmente como un todo Uno no escucha Como que solamente Una Perdón Me estoy calentando Aquí tengo un calefactor Y si es que el Andrés Me está viendo Se va a burlar Porque el otro día Me decía Qué loco Es llegar a esa edad En donde tienes que Ponerte un calefactor Es que hace frío Aquí en Quito Y entonces Lo que les decía Es difícil A veces percibir La diferencia O sea Cada una de las notas Independientemente Sin embargo Están ahí Y el momento En que estas notas Aparecen Justamente es lo que Le dan el timbre Al sonido Entonces cuando uno Toca una nota Naturalmente Lo que nosotros Estamos escuchando Así Estamos escuchando Un acorde mayor Con la séptima menor Ahora ya les voy a explicar Un poco más en detalle Qué rayos quiero decir Con esto del acorde mayor Con séptima menor Pero Eso es lo que nosotros Estamos acordando Es decir Es lo que En la naturaleza Se produce Entonces Cualquier otro cambio Que nosotros hagamos Cuando nosotros Estamos tocando Los acordes Los famosos acordes En la guitarra Siempre van a diferenciarse A partir de este punto De esta raíz Nosotros La naturaleza Vibra Simplemente Por una cuestión acústica Vibra En un acorde mayor Entonces Ahora Nosotros somos Los que de alguna manera Al rato de estudiar música Al rato de nosotros Dedicarnos a tratar De generar Composiciones musicales Hemos sido nosotros Los que hemos copiado Lo que sucede En la naturaleza Y hemos tratado De darle sentido A esto Y al rato de darle sentido Pues hemos generado Ya reglas Para establecer Que es un acorde mayor O que es un acorde menor O como es así Voy a tocar un poco De los acordes Como para que más o menos Tengan una idea De lo que estoy hablando Cuando nosotros Nos referimos A un acorde mayor Usualmente Es un acorde Que por su característica Sonora Es un acorde Que suena como Alegre Como estable Como que todo está bien Como que es un sonido Si se puede bonito Es la luz Entonces cuando uno Se acerca Hacia ese sonido mayor Uno siempre va a escuchar eso Y la razón Como ya les dije Tiene una base Que es acústica Pero cuando nosotros Escuchamos un acorde mayor Como por ejemplo El acorde de do mayor Que estoy tocando yo ahorita Es algo que suena como alegre Sol mayor Fa mayor Si Todos estos son acordes mayores Suenan como alegres Es diferente del momento En que nosotros Tocamos un acorde menor El rato en que yo toco Me voy a quitar Un poquito de la distinción Porque estoy Ya Entonces Cuando tocamos Un acorde menor Nosotros enseguida Escuchamos Que es como que Se dirige el sonido Más Hacia la oscuridad Más hacia algo Sóbrio Escuchen Si Cuando nosotros Escuchamos el acorde menor Cambia Cambia el ambiente Totalmente Entonces Tenemos el ambiente Como más alegre Acorde mayor Y el acorde Como que Más sobrio Si Y de esto Es justamente De lo que nos valemos Usualmente Los compositores Para crear las sensaciones En nuestras composiciones Es decir Lo que nosotros queremos Hacer todo el tiempo Es tratar de De hacer De crear De contar historias A través de lo que Nosotros vamos haciendo Entonces Contamos las historias Justamente Combinando estas dos Sensaciones Ahora Hay que pensar Y hay que darse cuenta De que La capacidad Expresiva De la música Es muchísimo Más Compleja Y no es solamente Como Alegre y triste Y no solamente Son como dos colores Sino que realmente Existen muchísimo A donde Irse Y Todo está En lo que se conoce Como los intervalos Los intervalos Es básicamente La Relación Que existe La relación sonora Que existe Entre dos sonidos Es decir El rato en que yo toco Por ejemplo Una nota Do Y luego toco Una nota Mi Esos son dos sonidos Y el rato en que yo toco Estas dos notas Ya me generan Una sensación Entonces Yo puedo generar Con A base de solamente Dos sonidos Generar Diferentes Diferentísimos Tipos de sensaciones Sensaciones como esta Que es una sensación Como alegre Sensación como esta Que es una sensación Súper más sobria Como más triste Sensaciones inestables Como esta Que es una sensación Incómoda De pronto También puedo generar Sensaciones que más bien Sean como que robustas Sensaciones fuertes Sensaciones que me hagan Sentir como un bloque ¿Sí? Entonces Existen Realmente Digamos Se las puede dividir A estos intervalos Se los puede dividir Justamente En tres tipos De sonoridades En realidad son más Pero serían como Tres tipos De 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 sonoridades Y Las sonoridades son Lo que se llaman Las consonancias Perfectas Las consonancias Imperfectas Y las disonancias Las consonancias Perfectas Es justamente Este tipo de sonidos Que yo les decía Que suenan como Súper robustos Como sólidos Como fuertes Un ejemplo De las consonancias Perfectas Es el típico La quinta O la cuarta Por esas razones Que se los utiliza Muchísimo Cuando uno toca rock Se utiliza muchísimo Este tipo de acordes Porque son sonidos Fuertes También se los utiliza Por ejemplo En las marchas Cuando uno escucha Una marcha Militar El sonido De la cuarta Es muy común Utilizarlo Porque son sonidos Que son fuertes Que son firmes Que suenan Como un bloque De sonido Existen también Las Como les decía Las disonancias Las consonancias Imperfectas Las consonancias Imperfectas En cambio Son justamente Las que generan Esas sensaciones De Que es más bonito O más alegre Que es más triste Que es más serio Que es más nostálgico Por ejemplo Lo que les mostraba Esto es como Que más alegre Esto es más Como serio Como más triste ¿Sí? También se puede Generar una sensación Como de Como decía Como de nostalgia ¿Sí? Y también se puede Generar sensaciones En cambio También existe En el grupo De lo que se llaman Las disonancias Que No hay que malentender Siempre uno a veces O sea Puede uno confundirlo Y pensar y decir Como disonancia Quiere decir Que suena feo Disonancia no suena feo Disonancia simplemente Es Ese sonido inestable Que Que te genera Sensaciones Que Necesitan moverse Esa es una disonancia ¿Sí? Otra disonancia No es que suena feo Y de hecho Hay muchísima música Que está compuesta Justamente de disonancia Y que suena hermoso De hecho El jazz por ejemplo Es uno de esos ejemplos Ahí hay full disonancia ¿Sí? Y no significa Que suene feo Simplemente es Disonancia ¿No? Eso es Exactamente Te me están preguntando algo Dice Hay muchas canciones Que empiezan en acordes menores O en modo menor Y si son alegres O bailables Creo que el ritmo Ya tiene que ver mucho Sí Es verdad También eso es muy cierto ¿Cuál es tu solo favorito De guitarra? Mi solo favorito De guitarra Chuta Ya luego hablamos de eso A ver Respecto a esto Que tú dices Ricardo Sí Es verdad Hay que tomar en consideración Que Como yo les decía No es una cuestión Por eso es que decía No es una cuestión en la música Como que simplemente es blanco y negro O sea como alegre y triste No Jamás es así En la música En la música Existen muchísimas posibilidades De hecho yo La clase pasada Estaba tocando Una combinación De un montón de acordes mayores Que suenan súper tristes Que es Por ejemplo Y entonces Esos son acordes mayores Mi mayor Lo mayor Re mayor Pero aún así Suena triste Y es porque Como yo les estaba explicando La música No es una cosa Que tú puedas simplemente Catalogar entre blanco y negro Sino que tú Tienes que definitivamente Entender que existen Muchisísimos tonos sutiles Que tienen que utilizarse Y también existen Lo que se llaman Las tonalidades Y existen muchas Muchas otras cosas Además También está lo del ritmo Que bueno Eso no estamos hablando El día de hoy Porque hoy día Vamos a dedicarnos A la cuestión de armonía Pero también existe Lo del ritmo Y es aparte En Latinoamérica La gente llora bailando Sí Y bueno Definitivamente sí Por ejemplo Muchos de los yaravis Que yo estaba bailando También en la clase pasada Comienzan en acordes mayores Pero son tristísimos Y es justamente porque Existe un contexto Que es mucho mayor Que simplemente El uso específico De un acorde La razón por la cual Yo hago referencia Cuando estoy hablando De algo mayor O algo menor Y estoy refiriéndome En ese sentido Es básicamente Como para que Podamos tener una idea Más o menos De hacia dónde Nos acercamos Cada vez que estamos Trabajando con la armonía Entonces Si es que nosotros Queremos generar Algo intencionalmente Más hacia la luz O queremos generar Algo más hacia la oscuridad Tenemos que Más o menos Trabajar dentro De estos parámetros Ahora Justamente eso es A lo que me refería Cuando al principio Hablé de los armónicos naturales En los armónicos naturales Está determinado Está determinado Que la naturaleza Vibra en mayor ¿Sí? Entonces Por eso es que De hecho La naturaleza Cuando tú sales Y escuchas un pajarito Cantando Suena como Todo está alegre Y todo está bien Porque Cada nota Que silba El pajarito Vibra En acordes mayores Y entonces Suena así como Que todo está bien Pero eso es que Es como que Uno se imagina El cuento de hadas De Shrek Y el pajarito cantando Y es como que Todo es luz Y todo está bonito Y es básicamente Porque la armonía De la naturaleza Vibra en ese sentido Entonces El instante En que nosotros Cambiamos Una simple nota De esa estructura Como yo les decía Que iba a ser Un acorde mayor El rato en que Nosotros cambiamos Una de esas notas Es súper notorio Porque ya va En contra Digamos De lo que Suena en la naturaleza De la vibración De la naturaleza No quiere decir Que esté mal Pues lo que yo les decía Para nada Sino que sin embargo Si se nota Inmediatamente Que nosotros Estamos rompiendo Con algo Y en este caso Estamos rompiendo Justamente Con la serie De armónicos naturales Ok Entonces Ahora Para Como simplificar Un poco La cuestión Respecto a los De los De los intervalos Que es esta relación Que yo les decía Que existe entre una nota Y otra Es muy muy compleja Y puede ser extensísimo Porque como ya les dije Existen tres tipos De intervalos Los intervalos De Que son Consonancia perfecta Las de consonancia Imperfecta Los de Disonancia Y justamente Todos estos Ah Se unieron los Vogel Hola Hola Toda la gente De Vogel Lindísima No estoy con mi Guitarra acústica Justo porque Ayer si conté En la historia Mandé a hacer Mantenimiento Están haciéndome El mantenimiento De mi guitarra acústica Son lo máximo Vogel Son unos genios Unos cracks Entonces Lo que les decía Es que Como es tan complejo Esto Porque existen Tres tipos Digamos Están clasificados Tres tipos De sensibilidades En los intervalos Que son las consonancias Perfectas Las consonancias Imperfectas Las disonancias Dentro de cada uno De estos grupos Existen diferentes Posibilidades Es decir Dentro de las consonancias Perfectas Existe Algo que te hace sonar Más alegre Algo que te hace sonar Más triste Algo que te hace sonar Más nostálgico Algo que te hace sonar Como que Tal vez Como 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 duda Cuando Tocas las disonancias En cambio Te hacen sentir Como incómodo Te hacen sentir Como que necesito Moverme Te hacen sentir Diferentes cosas Hola desde Brooklyn Muy bien Hello Y Este Las consonancias Perfectas Que en cambio Son esos sonidos Firmes Entonces Uno combina Existen tantas Posibilidades Y estoy hablando Solamente de combinar Dos notas La mayoría De los acordes Que son los acordes Que nosotros Conocemos normalmente Y estudiamos Son acordes Se forman siempre De tres notas De una estructura Que se la conoce Como la triada La triada Es básicamente Tres notas Que digamos Ya están estandarizadas A partir de las cuales Se construye la música A partir de las cuales Se construyen los acordes Y existen géneros musicales Como el jazz En los que la triada Ni siquiera alcanza Sino que se convierten En acordes De cuatro notas Lo que se conoce Como la cuatriada Y también existen Otro tipo de acordes Que tienen cinco notas Seis notas Siete notas Que pueden ser Con superestructura Lo que se conocen Como las oncenas Novenas Tresenas Etcétera Y en esto Imagínense Si solamente Entre dos sonidos Se puede causar Tanta sensibilidad Y se puede generar Tantas diferencias De emoción Imagínense Todas las posibilidades Que existen Cuando ya combinas Tres, cuatro, cinco notas O sea Las cosas cambian Así radicalmente Y es por eso Que el lenguaje musical Que es del que yo estoy hablando La música El lenguaje Para expresarse A través de esto Es tan complejo Y puede en muchísimas ocasiones Lograr alcanzar sensibilidades Que ni siquiera Con las palabras Se alcanzan A mí me ha pasado Muchísimas veces Que yo encuentro canciones Y me topo con canciones Que me tocan algo adentro Así que me hacen sentir cosas Que yo no cachaba Y que a veces No puedo ni siquiera Explicar con palabras Sino que son como Son solo sensaciones Unas sensaciones Así Que te mueven Que trascienden Más allá De lo que uno pueda decir Y es justamente por eso Bueno, de hecho Es parte de la razón Por la cual yo amo la música Es justamente por eso Que no debemos permitirnos Que la música Si bien es cierto La música que es de la radio La música que suena Popular en la radio Es Ya tiene como que Un matiz Pero no podemos permitirnos Que eso sea todo Lo que exista Yo siempre hablo de la música Como hablo de la comida Nosotros Existe tanta variedad De comida Tan deliciosa Que sentarnos a comer Solo McDonald's Y Burger King En serio No es plan Y es porque Sí, no, digo Que no sea rico Aunque algunos De pronto por ahí Me dirán que no Pero a mí me gusta A mí me gusta Irme a comer No sé Una hamburguesa O una pizza Y comida rápida Y esa cuestión Está bien Está bien Pero existen tantos Platos exóticos Deliciosos Que pueden No sé Ampliar tu paladar Y hacerte sentir Cosas que nunca has sentido Que no son Las papas fritas Y la hamburguesa Y lo mismo Sucede con la música Yo no estoy en contra De que exista música Así mismo Que sea para el momento Música que la disfrutas Y que puede estar bien Y puedes disfrutarla Sin embargo No puedes limitarte A comer solo McDonald's Todos los días Porque eventualmente Algo va a fallar Y algo no va a estar bien Entonces En ese espacio Justamente es en donde Yo me muevo Con la armonía Y yo siempre pienso Que es importante Que nosotros destaquemos Que la armonía Puede generar Diferentísimas sensaciones Y puede generar La posibilidad De sentir cosas Que no podemos Solamente encasillarlas En ese pequeño Pequeñito espacio De música Que suena ahora En las radios Que suena ahora En las redes sociales De hecho De hecho Bueno Para mí es como que El mundo del TikTok Me ha abierto El paladar musical También Porque Uno escucha Yo el otro día Estaba escuchando Una música Estaba escuchando Una banda De post-punk Ruso Y me mataba Y era así como Wow Esto lo descubrí En TikTok Así es que Más bien Utilicemos justamente Esto como herramienta Para poder ampliar Nuestro horizonte Y poder nosotros Irnos un poco más allá Volviendo otra vez A los acordes Existen Como les decía Esta combinación De notas Que es lo que se llaman Los intervalos Que es la combinación De sonidos diferentes Y cuando nosotros Tenemos A partir de las tres notas Usualmente Cuando ya se combinan Tres notas Es donde nosotros Tenemos lo que se conocen Como las triadas Y las triadas Son los acordes Típicos Que ustedes siempre Van a escuchar Y van a poder Investigar Y estudiar En internet Muy fácilmente En los que encuentran Los acordes mayores Y los acordes menores Pero también existen Otros dos acordes Más también Dentro de las triadas Que son muy comunes Que son los acordes Aumentados Y son los acordes Disminuidos Sin embargo Esos acordes Tal vez no son Tan conocidos Y no se los Y no se los utiliza Tanto Porque no son acordes Tan consonantes Voy a hacer la prueba Nada más Para que puedan escuchar Como ya les había dicho Este es un acorde mayor Sigo yo con ese problema En el oído Que me suena desafinado Ahora es porque Si estaba desafinado Ahí Mayor Menor Pero si yo toco Un acorde aumentado Es un acorde Que es súper interesante Porque genera Así como Incertidumbre O también puede aparecer El acorde disminuido Que ya de plano Es disonancia Es un acorde Que de alguna forma Te hace sentir incómodo Y si bien es cierto No son tan utilizados Digamos de la música Que suena en la radio Si son muy utilizados Especialmente El acorde disminuido Si se lo utiliza muchísimo Yo de hecho Estaba tocando Una de las canciones Esas de los Thompson Propagas Que a mí me gusta Y que por eso Estaba dándole vueltas Y hay una canción Que se llama Interstate Love Song Que justamente Tiene una serie Una secuencia de acordes Que es bien interesante Porque es menor Menor Aumentado Mayor Disminuido Si no han escuchado Esta canción De los Thompson Ply Por favor Vayan y escuchen Se llama Interstate Love Song Es muy chévere Ok Miren En ese ejemplo Nosotros podemos escuchar Toda la variedad De acordes que existen Como decía Menor Aumentado Mayor Disminuido Y mayor Entonces Si se los puede utilizar En la música Y de hecho Se los puede utilizar De muchísimas formas Pero es importante Que nosotros los conozcamos Para primero empezar Por ahí A mí me pasó Y yo tengo una anécdota Bien chistosa Que me pasó Cuando yo Era full guambra Y daba clases En una academia de música Y Yo daba clases ¿No? Y un día El dueño de la academia Usualmente Unita de Destans Dice Vamos a tener una de Destans Como es Destans Ah estoy afinado en mí Ya 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 Entonces tengo que cambiar La afinación Y entonces Estaba en esta academia Y yo daba clases Normalmente Entonces yo tenía Mis alumnos Y el dueño de la academia Tenía él en cambio Su curso Que él también daba Sus alumnos Él era Él era bastante mayor A mí el dueño de la academia Y él usualmente Daba clases A las A señoras Así unas señoras mayores Que Estaban interesadas A prever clases Yo les daba clases Usualmente a chamos Así como yo Entonces yo siempre andaba En mis notas y todo Y un día El dueño de la academia Me dice Oye por favor Reemplázame Porque en serio No puedo dar la clase Hoy día Así es que reemplázame Y yo Bueno claro No hay ningún problema Y le digo ¿Qué están aprendiendo Las señoras? Pues obviamente Yo tenía que dar la clase Entonces ¿Qué están aprendiendo Las señoras? Y las señoras Estaban aprendiendo Una canción De Joaquín Sabina Esa de Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Las dos Para los que les gusta Joaquín Sabina Han de cachar De lo que estoy hablando Y la cuestión es que En esta En esta canción Aparece Uno de los acordes Que toca Joaquín Sabina Es C7 Que como ustedes Pueden escuchar Es un acorde Que Es un acorde Que tiene un grado De disonancia Porque es un acorde De siete Es parte de las Superestructuras Y entonces Este Pues nada Yo llego Y entonces estaba Yo simplemente Me reuní con las señoras Digo bueno Estamos aprendiendo Esta canción Que los acorde Son mi menor Re Sol No sé qué Y en eso les dije Ok Y aquí en esta parte Entra el acorde De disiete Y las señoras No Que feo Eso suena horrible Y yo así como No No suena horrible O sea es solamente El acorde de disiete Pero me pareció Súper curioso Analizar el porqué Ellas tenían ese contexto O sea entendían Las cosas desde ese contexto Y es el hecho De que si es que Nosotros no nos exponemos A ciertos géneros musicales Si es que nosotros No nos exponemos No exponemos nuestro oído Nuestro oído Queda limitado Y entonces eso es lo que Estaba sucediendo Con estas señoras Obviamente ellas estaban Recién empezando A aprender la guitarra Pero el rato Que escucharon el acorde De disiete Les pareció como algo terrible Y el acorde de disiete O sea el acorde séptimo De hecho el acorde El acorde siete Es uno de los acordes Más comunes que existen En las estructuras De la música En prácticamente todo Por ejemplo el acorde siete Es con el que se basa La composición del blues Y bueno Joaquín Sabina Hace mucho Tiene mucha influencia De blues Entonces por eso También es eso Pero cuando uno Escucha blues Todos los acordes siete ¿Sí? Son acordes siete Y el acorde siete Es importantísimo En la composición musical Todo el blues Dios lo utiliza Todo el tiempo Y de hecho el acorde siete Se lo utiliza Desde la época De la música clásica También Pero por esa justa razón Es que nosotros Necesitamos ampliar Nuestro horizonte sonoro Nosotros necesitamos Escuchar diferentes géneros musicales Escuchar diferentes cosas Para que no nos coja de nuevo Y no nos asustemos Y digamos wow En realidad Y de hecho Eso es parte importantísima Del estudio musical Es aprender repertorio Para todos los músicos Que no les gusta Aprender otros géneros musicales Porque a mí Yo me topo Con muchos de ellos Que me dicen No es que a mí solamente Me gusta esto Y es lo que me gusta a mí En todos los estilos ¿No? Porque me aparecen Los que escuchan No sé pasillos Y no quieren aprender A escuchar otra cosa Así como los que escuchan metal Y no quieren escuchar otra cosa Así como los que escuchan jazz Y no quieren escuchar Otra cosa Realmente Si no abres tu oído Y no escuchas No sé Post punk Ruso Y en serio Si es que no abres No te abres a eso Vas a estar limitado Porque es como Como nunca haber probado Ese sabor Siempre voy a referenciar Creo que tengo hambre ¿No? Ok Es que te viene El tributo a Deftons Hace como 7 años Ah que hermoso Que dice Carlitos Como vas brother Si, si Hicimos un tributo a Deftons Hace ya Mucho tiempo Con el Carlos Cabrera Brother Brother Carlitos Cabrera El El Saturno Que estaba cantando Ese Saturno Y de ahí con mi brother El Pepe Que siempre Está en la batería Pero el Pichi También estaba tocando El bajo Que bestia Fue una cosa Fantástica Yo de hecho Ni siquiera toqué La guitarra En ese tributo En ese tributo Yo solamente toqué Hice todas las partes Del DJ Pero que bacán que es Deftons es lo máximo Toqué ir a darle De comer al guagua Vaya vaya A darle de comer al guagua Igual yo luego subo Como les dije Luego subo El Este video Lo voy a subir a Youtube Como ya subí El de la clase pasada Para que puedan Para que puedan verlo Cada vez que necesiten Entonces ahí Eso va a estar En mi canal de Youtube Si entran En mi perfil de Instagram Ahí en la bio Del perfil de Instagram Está el link Para que puedan ver Los videos de Youtube ¿Si? ¿Qué opinas de Bach? De Jean-Sebastien Bach Bach es una de mis Más grandes influencias Yo estudié Todas las Las fugas Y las Invenciones de Bach Él De alguna forma Fue como que inició El 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 concepto De Digamos Cómo se debe hacer El acercamiento A la composición Musical Y a mí me gustaba Muchísimo Porque como hablé Justamente al inicio Del video Estaba diciendo Que en la época De Jean-Sebastien Bach La composición Musical No se la hacía Solamente desde La perspectiva De una melodía Y un acompañamiento Sino que eran Una polifonía Eran varios Varias melodías Sonando simultáneamente Y unas se acompañaban A las otras Y entonces había Un momento en que Sobresalía más la una Sobresalía más la otra Y se generaban Unas texturas Que son increíbles Todo lo que es El contrapunto Y existen Muchísimas formas El inicio De todo Incluso hasta En las técnicas De composición De música moderna Se lo sigue tomando En consideración Justamente Muchos de los Digamos De las herramientas Que él utilizaba Se la sigue utilizando Hola Nati ¿Cómo vas? ¿Se puede iniciar En la guitarra A cualquier edad O es importante Empezar de niño? No Se puede empezar A cualquier edad Yo cacho Que de hecho Grandes músicos Que yo admiro mucho Empezaron No sé Ya más grandecitos Así como No sé Unos empezaron Cuando ya tenían 17 18 años Y otros Empezaron después Realmente Realmente No es importante La edad Lo que es importante Es cuánto tú Quieras expresar Lo que quieras expresar Y por ahí Es más o menos Cómo te vas ¿Cómo armonizar riffs? Justo ahí vamos Ahorita Ahorita vamos a Cómo armonizar riffs ¿Hasta grabo acuyas? Sí, grabo cumbias Sí, el otro día De hecho grabé Con los San Andrés No sé si están por ahí Saluditos al Al Marquito Y al Carlos Andrés Sí Y de hecho Yo tenía un proyecto Antes Que por esas cosas De la vida No funcionó Que se llamaba Tropicalisters Y en ese proyecto Tocábamos Música tropical Mestrada con rock Y algún rato Voy a subir Uno de esos De los solos de guitarra Que hacía Así en una salsa Pero con solo de guitarra Una cosa así Loquísima Y sí, bueno Sí, para mí Sí, es full Full importante A ver ¿Cómo armonizar riffs? Vamos a eso Verás Los acordes triada Básicamente El nombre Lo adquieren Porque es Tres notas A terceras De distancia ¿Qué quiero decir Con terceras De distancia? Cuando uno se refiere En la música A una tercera A una segunda A una quinta A una sexta Simplemente es cuestión De contar con los dedos En el orden De la escala Es decir Si yo tengo la nota Do Y yo quiero encontrar La tercera de Do Lo que tengo que hacer Es Do, Re, Mi La tercera de Do es Mi Si yo quiero encontrar La quinta de Do Do, Re, Mi, Fa, Sol Si yo quiero encontrar Si yo quiero encontrar La sexta Perdón La quinta de Do Do, Re, Mi, Fa, Sol Si yo quiero encontrar La sexta de Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Esa es la sexta de Do Por esa razón Es que las octavas Son cuando repites La misma nota Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Entonces La forma de encontrar Estos son justamente Los intervalos De lo que yo estaba hablando La forma de encontrar Esto en los acordes Es básicamente contando así No es muy complicado En ese sentido Se puede volver muy complicado Pero en un inicio Es como que Simplemente cuentas así Y los acordes tríada Se forman de tres notas A terceras de distancia ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero hacer Un acorde de Do Yo tengo que tener Do Tengo que tener la tercera de Do Que es Do, Re, Mi Y tengo que tener La tercera de Mi Entonces cuento Mi, Fa, Sol Entonces las tres notas Que forman el acorde de Do Es Do, Mi, Is Do, Mi y Sol Esas son las tres notas Que forman el acorde de Do Que es Do La tercera de Do Que es Mi Y la tercera de Mi Que es Sol Ahora Cuando uno cuenta Justamente estos intervalos Uno cuenta siempre Desde la nota O sea, no es que yo digo Estoy en Do Y digo Re, Mi No, sino que es Do, Re, Mi Siempre cuento el Uno A partir de la nota Que estoy buscando Entonces Así es como se componen Las tríadas Los acordes Tríadas Siempre se componen En base de tres notas Que se encuentran A terceras de distancia Do, Mi y Sol Es decir Do, la tercera de Do Que es Mi Y la tercera de Mi Que es Sol Ahora Si tomamos en consideración Entre ese Do Y ese Sol También podríamos decir Que es Do, Re, Mi, Fa, Sol Eso quiere decir Que es Do La tercera de Do Y la quinta de Do ¿Sí? Porque la quinta de Do Es la tercera de Mi No sé si ya les dicen Muchas bolas con los números La cuestión es que La armonía Es un poquito de números Así es que medio Y los números son chistosos En la armonía Porque Tres más tres De hecho Porque son Tres más tres de cinco Como ustedes pueden ver En la música La matemática No funciona de la misma manera Entonces Do, Mi y Sol Son las tres notas Que forman el acorde de Do Si yo quisiera formar El acorde de Re Tendría que arrancar en Re Y hacer exactamente lo mismo Re, Mi, Fa Que es la tercera Re, Fa Ahí estaría la tercera Y desde Fa Otra tercera Fa, Sol, La Entonces es Re, Fa, La ¿Sí? Y esas serían las tres notas Que forman el acorde de Re Así mismo con todos los acordes Si yo quiero hacer el acorde de La Comienza exactamente lo mismo La La tercera de La Es Do Y la tercera de Do Es Mi Entonces La, Do, Mi Serían las tres notas Que forman el acorde de La Así es como nosotros definimos Prácticamente todos los acordes O sea, todos los acordes se forman Y especialmente estos acordes De los que me refiero Que se llaman las triadas Se forman a partir de esta cuestión Entonces ¿Cómo armonizas tú un riff? Básicamente Si tú tienes un riff Lo que tú tienes Es una serie de notas Que están tocando en su sesión Entonces Supongamos Voy a inventar un riff Ya, qué sé yo Me invento un riff cualquiera Lo que tengo que hacer Es darme cuenta primero En dónde está Lo que se llama La raíz del root La 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 base Del riff que estoy tocando En este caso Claramente la base De la raíz De donde estoy tocando Es esta cuerda suelta Porque todo el tiempo Estoy regresando a esa nota Y esa es como la nota eje A partir de la que yo me muevo Toco otras cosas Y regreso a través de esa nota Regreso a través de esa nota Entonces muy probablemente El acorde que yo tenga que utilizar Para armonizar este riff Va a ser un acorde de mi ¿Ya? Ahora Para estar totalmente seguro Lo que yo hago Es me fijo justamente En el resto de notas Que estoy tocando Aparte de la nota raíz Que es la nota eje Donde me estoy moviendo Estoy tocando otras notas En este caso estoy tocando mi Toco sol ¿Sí? Y si tú cachas De una Si yo estoy tocando un acorde de mi Siempre voy a tener mi Y la tercera de mi Mi fa sol Va a ser sol Entonces ya con eso Yo ya estoy ya Totalmente claro De que tendría que armonizarlo Con un acorde de mi Ya no estoy en mi mejor momento de inspiración Así es que es un riff Solo una idea Nada más Pero bueno Básicamente por ahí Es por donde Por donde Por donde yo empezaría Analizaría cuál es la raíz Y usualmente va a ser ese el acorde Nazariado es la raíz del riff Y de ahí lo que me fijaría Para estar 100% seguro De que ese es el acorde correspondiente Sería el resto de notas Que estoy tocando Y ver si es que coinciden Dentro de las tres notas De la tríada Que es justamente Lo que conforma el acorde Así es que con eso Básicamente armonizaría Cachas Igor Recién cacho Y es demasiado alucinante Esa banda Barroco Cor Disculpa la joda Ah que bacán No me jodes para nada Me dicen que bacán conocer Voy a Voy a investigar Igor King Willy La Ya yo King Willy es un maestro Recién Recién sacó un tema Tienen que chequearle Y lo puse justamente En mis historias Recién sacó el King Willy Un tema Que es en homenaje A todos los Médicos A toda la gente Que estaba ahí Auxiliando Durante la época De la pandemia Y es lindísimo El video que se grabó Es un video Que cuenta historias reales Y toda la gente Que está ahí No son actores Son gente que En serio Estaba ahí Viviendo las cosas De la pandemia Así que en serio Me encanta Me encanta Y abrazo hermano Querido Genial Sí Genial No sé Sí era genial Me dice No sé que era genial Pero sí Era genial Hola Hola Ni tienes en algún lado Los videos De tocar en el pobre diablo Con Camaleón Jazz Combo Ah sí De hecho el otro día El otro día Me Por esas cosas de la vida Rarísimas Me pasaron Uno de los videos Del Camaleón Jazz Combo El Camaleón Jazz Combo Era una fusión Era una banda de fusión En la que yo toqué Después de que Se desunió Zik Que era El Guanaco Guanaco Como vocal principal Teníamos una cantante Que se llama Yvonne Rosero Que es una cantante Espectacular Que justamente es de jazz El El Sergey Proshunin Que es un bajista ruso Que vive acá Que es un genio También tocando el bajo jazz El Pato San Que es este baterista Que yo le admiro tanto Al Pato San Es mi hermano El El Luis Enrique Narváez Que es pianista Y de hecho Él toca con la Cumbiambera Y siempre Yo siempre lo veo De hecho Hace una semana Le di Y con ellos Hacíamos Era una Formación bien extraña Porque tocábamos Una fusión de jazz Con Reggae Y hip hop Era súper loco Y de vez en cuando Yo le metía Solitos de guitarra Y cosas así Medio rockeras Entonces estaba Estaba muy bacán Ya te voy a pasar Ya te voy a pasar Dani De hecho En mi Soundcloud Tengo Tengo un tema Grabado Creo que es una versión De Summertime De George Gershwin Pero grabada En versión En versión justamente De la versión Del Camaleón Jazz Combo Con hip hop encima Y una serie de cosas Eso está en mi Soundcloud Ya te voy a mandar Los links De seguro De seguro Y si es que a alguien Más le interesa También los voy a publicar Los voy a dejar publicados En el YouTube Cuando suba este video Has tocado bachata No he tocado bachata Estoy en la composición En este momento De un tema Lindísimo De vallenato Que es la primera vez Las cosas de bachata Es la cuestión Igualmente lo postearé El Sus 4 El Sus 4 El Sus 2 El otro día Le decía Y les contesto La semana pasada Estaba Estaba en el estudio Con el Juano Y estaba con el papá del Juano Y el papá del Juano Me preguntaba ¿Qué es eso De los acordes suspendidos? Entonces ahora Voy a profundizar Un poco más de esto El acorde suspendido Así como los acordes Mayores y menores Que tienen Diferentes sensaciones El acorde suspendido Genera justamente Esa sensación Genera la sensación De quedarse así como Colgados Así como Algo pasa Escuchen Voy a hacer un ciclo De acordes normal El típico ciclo de acordes Voy a tocar El ciclo de acordes De las perfidias ¿Ya? Y ustedes lo van a escuchar Todo normal Pero Al final Voy a tocar Un acorde suspendido Y van a escuchar Por qué les digo Que es un acorde suspendido Entonces Este es Un ciclo normal Ahí está normal el ciclo Y cuando yo termine el ciclo Termino así Tocando un acorde de Do Y ahí se termina el ciclo Simplemente suena Como que ahí descansa todo Y vuelve Como que a un eje Si yo reemplazo Este acorde de Do Y en lugar de tocar Este acorde de Do Toca un acorde suspendido Escuchen lo que suena Normal Suspendido Do mayor Si escucharon Como el rato en que puse Es como que no descansó Sino que más bien Se quedó Suspendido Ese es un acorde suspendido Existen dos tipos De acordes suspendidos El uno que se llama Sus dos Y el otro que se llama Sus cuatro El acorde suspendido Dos Es un acorde En el que en la triada Reemplazas la tercera Porque habíamos hablado Que las triadas Se forman de La tónica La nota uno La tercera Y la quinta O sea Lo que vendría a ser La tercera de la tercera Reemplazas la tercera Reemplazas la tercera Por una segunda O reemplazas la tercera Por una cuarta Si la reemplazas Por la segunda Se llama Sus dos Y si la reemplazas Por la cuarta Se llama Sus cuatro Pero lo interesante Del acorde suspendido Más allá de la técnica Y todas estas cosas Que ya les dije Que voy a hacer Un video específico Es el hecho De lo que genera Genera la sensación De estar suspendido Así como Te quedaste en el aire Nuevamente Escúchenle Ahí descansa Porque ya puse El acorde normal Entonces eso es lo que hace El acorde suspendido Perdón Aquí hay una pregunta Justo Dice Hay una pregunta ¿Qué acordes se pueden usar Para no sonar siempre Los acordes simples Se puede usar acordes Con novena O sus dos O más siete Podrías explicar eso Por favor Muy interesante pregunta Nos da acorde suspendido Más o menos Es como que dan paso Al siguiente A veces no Depende O sea pueden dar paso Al siguiente Porque es como que Si quieres Te quedas ahí De hecho Nirvana Por ejemplo En la música de Nirvana Todo el tiempo Él utilizaba acordes suspendidos Todo el tiempo Utilizaba acordes suspendidos Era de hecho Algo que se volvió Característico Del sonido grunge En toda la música Que uno escucha Cuando escucha Soundgarden O cuando escucha Nirvana Uno escucha siempre Los acordes suspendidos Y de hecho Lo interesante Era justamente Que generaban Esa sensación Porque usa Y cuando termina Cachas que te deja Así como Una sensación Como colgada Así Y es justamente Y hay muchas canciones De grunge Que te generan Esa sensación Porque el acorde Suspendido Tiene esa sensación Como que fuerte Sí La razón La razón del por qué Le salieron suspendidos A Kurt Era porque Cuando él ponía El acorde así Se le iba Esta nota Además O sea Él probablemente Quería poner Mayor o menor No sé Pero no le sonaba Y curiosamente Eso se volvió Como que algo Muy definitorio Dentro del género Del género De los acordes suspendidos Respecto A ver La pregunta Que le hice De los acordes Si se puede utilizar Yo estaba ahorita Tocando otra canción Que me encanta Y es un ejemplo Excelentísimo De cómo tú puedes Hacer que acordes Que son Como que normalmente Deberían ser cualquier acorde En cambio Varían y suenen increíble Es esta canción De I got another confession I know Everyone's got me chasing Something What you want to say Something Is someone getting the best The best The best The best Of you Are you going on With someone new Na 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 ¿Qué es lo que hace Por ejemplo Aquí Dave Brolin Con los Who Fighters En este tema Es básicamente Que Él mantiene Tres acordes Con los que estaba jugando Es do sostenido menor Es la mayor Y es si ¿Ya? Pero lo que él hace Es que le agrega A estas A estas notas Él le agrega Esta nota de aquí Este si Y toca muchas veces Hasta la cuerda suelta Simplemente toca Las tres cuerdas Las tres cuerdas De abajo Tocando esto aquí Y las dos cuerdas sueltas Entonces al rato En que él mete Esa nota Que no es una nota Que pertenece Necesariamente Al acorde Sino que El man simplemente Está Cuando le preguntaban A él Que cómo Respecto a las composiciones Que él hacía Y las cosas Él decía Él no Yo no sé Y es porque No necesariamente Tienes que saber La teoría musical Para poder entender Que el hecho De que tú agregues Una nota Que se En realidad Esto es lo que Se conoce Como un obstinato Porque es una nota Que se repite Durante todos los acordes Todos los acordes Van cambiando Pero esa nota Se mantiene ahí Sonando Genera algo En la música Obviamente Genera y mucho Más interés Y hace que un simple Acorde Que antes era Un acorde menor Y luego un acorde mayor En cambio Cambien de textura Y suenen Totalmente diferente Para cada acorde Esta nota Va a significar Una cosa distinta Porque para Para este de aquí Va a significar La séptima Por ejemplo Es una séptima menor Para el dos Dos sostenido Para en cambio La Es una novena Y para el si Es simplemente La nota del acorde Entonces Ese tipo de herramientas Son súper útiles Otra banda Que hace también Una cosa parecida Yo de hecho Es parte de mis influencias System of Down Ellos por ejemplo Aquí tocan El acorde de la menor Después de eso Tocan el acorde de si menor Y ahí tocan El acorde de sol Pero lo que le hace Interesante Es que todo el tiempo Tocan el resto De cuerdas sueltas De la guitarra Así es que sí Eso es lo que puedes hacer tú Para adornar los acordes Les llenas de color Les llenas de un montón De diferentes sonoridades Y una de las mejores herramientas Que puede haber Es justamente eso O sea Dejar un austinato Es decir Una nota Que se quede sonando Todo el tiempo En este caso Esas dos cuerdas sueltas Se quedan sonando Todo el tiempo Encima de los cambios De los acordes Y eso hace que ya Pues obviamente Genere una sonoridad Bastante más interesante Hola Paul Saludos ¿Qué más tenemos por aquí? Mandy quieres Hola Mandy Pregúntame algo No te voy a hacer Entrar a mi llamada En este momento No mentira Lo que pasa es que Ya estamos terminando De hecho Pero de todas maneras Mandy si necesitas Alguna otra cosa Tú tienes mi teléfono Loco Escríbeme No seas patán Ya Este Bueno Eso respecto a lo De armonía Que teníamos que hablar El día de hoy Este Espero que hayan disfrutado La clasecita Espero que les haya servido Como les dije Les quedo ofrecido Preparar un video Que se si será ya Como una explicación Un poco más detallada Con la parte numérica Que es un poco compleja Respecto a la A la parte de la De la armonía De los acordes O sea Parte de los tríadas Y todo eso Que les estaba diciendo Me parece muy Muy importante Como yo les decía Que escuchen música Escuchen muchos Géneros musicales Ábranse Abre la mente A escuchar Diferentes cosas Yo en serio Créanme que Si algo me ha servido A mí Justamente para poder Explorar El conocimiento musical Ha sido el hecho De no cerrar la mente A escuchar Las demás cosas Hay cosas que Hay géneros musicales Que muchas veces Nosotros nos cerramos No necesariamente Porque el género Nos signifique Algo a nosotros Sino más bien Muchas veces Porque dentro De un espacio social Nosotros no queremos Estar involucrados Dentro de ese espacio De ese espacio social Es como que No sé Es que eso está de moda Yo no quiero ser parte De lo que está de moda Y bla 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 Y esa es toda la razón Pero no es una razón musical O sea No es una razón De por qué no entender El otro día Mi mamá me hizo una pregunta Que me demoré Como media hora Respondiendo Porque mi mamá Obviamente ya sabe Que yo hago música De hecho creo que Está conectada Y me dice Mijito pero O sea Ya visto desde la perspectiva Tuya como músico Tú que sabes todo esto ¿Qué opinas de Bad Bunny? Y yo casi me muero A ver cómo les explico Y en resumen Básicamente es La música de hace 500 años Cuando nosotros Escuchábamos Beethoven Bueno nosotros no escuchábamos Pero la gente de esa época Que he escuchado a Beethoven Tenía ciertos valores Específicos Para juzgar Y determinar Qué era lo que estaba bien Y qué era lo que no estaba bien Y por qué razones Era admirable O por qué razones No lo era Y en ese entonces Hay que pensar Que Beethoven Fue probablemente El primer rockstar Que existió jamás Porque antes de él Todos los músicos Incluyendo Mozart Y Bach Y no sé Todos los músicos Que estaban antes No tenían pues Un estatus De músicos Los famosos O sea no eran así Como los Beatles Beethoven fue el primer El primer manga Que le ocurría eso Y muchas de las razones Del por qué le ocurrió eso Era por el mito Que existía alrededor de él No solamente el hecho De que él era un Excelentísimo Compositor dramático De música Que se conoce como La música De la época romántica De la música clásica Que es súper dramático Y todo eso No solamente por eso Sino por el hecho De que él En serio Se volvió una estrella O sea Era a diferencia De los demás músicos Que eran músicos Que usualmente Como todos nosotros Éramos músicos Contratados Para ir a tocar Entonces simplemente Venía la corte Y contrataba Yo quiero que tal artista O sea tal compositor musical Venga Y que presente Sus obras aquí Y le pagaban ahí Sus centavos O lo que sea Beethoven fue el primer man Que en serio Era así como No Este man es famoso Este man es un man Que la gente Quería ir a ver Querían conocerle Querían saber De qué se trataba Y cuando eso sucedió Fue que empezó a aparecer Esta figura Justamente De las estrellas O sea Del rockstar Como quien diría Y la cuestión En el sentido de esto Es que La apreciación Que el público Tenía Hacia Lo que Beethoven Hacía No era necesariamente Desde una perspectiva Técnica De compositiva O sea No era como que Realmente se colaboraba Así como Es que mira El tipo de composición Que hace Y la complejidad De su armonía Y no sé qué Realmente no No iba tanto Hacia ese lado Sino era así El hecho de que Él en serio Era un man famoso Y eso era lo que Se valoraba En el caso de él Entonces No es como que La sociedad No ha seguido En ese mismo camino Y en ese mismo patín Muchísimos de los artistas Que el día de hoy Son famosos No es necesariamente Porque Porque sean Unos eruditos De técnicos musicales Sino muchas veces Es porque Realmente Parte del mito Que se genera Alrededor de ellos Hace que Salgan a la fama Entonces En el caso De Bad Bunny Específicamente Hablando Yo sé que Ahorita que voy a comparar Y estoy hablando De Beethoven No se refiere A que Bad Bunny Sea un artista Que necesariamente Tenga la voz más bonita O que Que Digamos Tenga las No sé La afinación Perfecta En su voz Ni timbre Ni ninguna cosa Por el estilo La razón por la que Bad Bunny es famoso Es porque Él genera Algo adicional Es por el mito Que sucede Alrededor de él Es por todo Lo que es un patán Y por todas las cosas En las que él habla Por lo que Por lo que él dice Porque Hay que entender Que De lo que él habla Prácticamente En sus canciones Porque yo sí he escuchado Mucho de la música De Bad Bunny Es como Ver una película porno Es tal cual Es ver una película porno Tú Cuando tú ves Una película porno Ves todas las cosas Que él describe En sus canciones Y de alguna manera Lo que él está haciendo Es parándose delante De todo el mundo Y diciéndoles Como Dejen de ser hipócritas Y dejen de Solamente ver las películas Porno escondidas Y Yo les estoy diciendo Aquí en la cara Entonces Ese shock De justamente Lo que él hace De la forma en la que Él las presenta Y la que él las dice Eso es lo que Lo ha hecho famoso a él Es un lenguaje Que Que Todo el mundo Puede entender Justamente a través De eso A través del sexo Y no hay que olvidarse Que Desde Desde siempre Para la humanidad El sexo vende Y esto es simplemente Una demostración De que eso es así Yo les decía La ocasión pasada Les decía Que si es que Ustedes no están conformes Con El lugar en el que Está el arte En este momento Entonces Lo que no están conformes Es con el lugar En el que la sociedad Está en este momento Y Porque La música Solamente es el soundtrack De lo que la sociedad Vive Nosotros somos De esa sociedad Y si es cierto Porque O sea Cuando yo hablo Acerca de todas Estas cosas De De porno Y estas cuestiones De aquí O sea Ustedes no me van a decir Que Que Los sites Más visitados En el internet No son de porno Son de porno Y realmente Eso es lo que existe Y es muy curioso A mí me ha pasado Muy frecuentemente Que yo me topo Con gente De mi generación De mi edad Que Que Yo me acuerdo Como ellos eran Como ellos se comportaban En el colegio Y sé cómo se comportan El día de hoy Y sé que ellos Son los primeros Cuando uno tiene El chat de whatsapp Y ahí ponen Mandan los mensajes Patanzazos Súper ofensivos Y toda esa cosa Y ellos son los primeros Que critican a Bad Bunny Entonces Si bien es cierto Si existe Yo no estoy A mí Ya más allá del gusto musical O que te guste Un género en específico La crítica Hacia Bad Bunny No está Casi nunca En su género musical Pero sí está En sus líricas En lo que él está contando Y es curioso Porque sí existe Una doble moral En ese aspecto Que es la doble moral De ok Pero o sea Yo de boca para afuera Cuando me presento Ante todo el mundo Yo soy un man correcto Yo respeto a mi mujer Yo hago toda esta cuestión Pero en serio Ya de O sea Ya en mi interior Yo soy un man Que en serio No pienso de esa manera No respeto Y muy probablemente Soy mujeriego Muy probablemente Veo todo el porno Del mundo Entonces Si es que nosotros Somos honestos Con nosotros mismos Realmente nos vamos A tocar Nos vamos a topar Con un shock Que es una cuestión Más social Que tenga que ver Con el género musical Que se hace Porque más allá de eso El género musical Y la producción musical De Bad Bunny Es espectacular La producción sonora Y esos sonidos El trabajo que hacen Los técnicos Los ingenieros de sonido Toda la gente Que está detrás de él Generando la música Generando lo que Lo que sucede ahí atrás Es espectacular O sea Es algo que yo Como productor musical Y respondiendo por ahí Que me decían Si es que yo me estoy En las canciones De la Toki Si yo soy quien me está En las canciones De la Toki Yo como productor musical Créanme que yo Me he quedado loco Como un track De Bad Bunny Y me quedo así como Como logran sonar así Que potencia Que nivel O sea Es una cosa Que suena espectacular El control de frecuencias El control El manejo De todo Es espectacular Es impecable Entonces Visto desde esa perspectiva Si hay un nivel De algo A lo que uno podría decir No mira Si está bien hecho Si está bien trabajado Más allá de que te guste O no te guste El género musical Date cuenta de la razón Del por qué te gusta O por qué no te gusta Por qué lo estás criticando Y si lo estás criticando Basado en algo Que es una doble moral Entonces tal vez Deberías fijarte mejor Y darte cuenta De qué es lo que estás haciendo Bueno Esa es mi opinión Respecto al conejito Al conejito Y Willy dice Antes de la tecnología Nos tocaba leer Los libros de eso El conejo malo Se presentó hace dos noches De acá Y vendió total Algo está haciendo bien Sí O sea Definitivamente Algo está haciendo bien O sea Y es justamente Todo eso Existe mucho más allá De la música En lo que hace Bad Bunny Mucho, mucho más allá De la música O sea No es solamente la música Claro Los que apreciamos la música Como música Y como yo decía Si es que a mí me gusta La música de Beethoven Porque de hecho A mí sí me gusta mucho La música de Beethoven Y yo he escuchado La música de Beethoven Y he estudiado La música de Beethoven Y me gusta Por ejemplo La música de George Gershwin Y he estudiado La música de George Gershwin Y entiendo quién es Y sé qué es Entonces yo también Te voy a decir Claro Desde esa perspectiva Lo que hace Bad Bunny No me ofrece mucho Porque no me ofrece mucho Realmente La armonía Es un ciclo De cuatro acordes Que se repite Y se repite Y se repite No tiene mucho Que cambie La figura rítmica Tampoco está cambiando Pero en cambio Desde otras perspectivas Sí está ofreciendo Cosas que son muy interesantes Yo era muy muy Y sigo siendo muy muy fan Uno de mis compositores Favoritos en la vida Es Trent Reznor Que es el compositor Y cantante De Nine Inch Nails El man en los noventas Él tenía I wanna fuck you Like an animal No sé si ya me van a censurar Producir eso Pero Eso era Parte de la letra De la canción Y era lo bestia Y yo amo eso Me parece que es espectacular La forma De la expresión Cómo él llega a decir eso Y lo contestatario Que era dentro de la sociedad Entonces no sé si De alguna manera Esto es otra forma De decir lo mismo Tal vez no es el lenguaje Que yo hablo Tal vez no es el lenguaje Para mi generación Para los de mi edad Pero Es interesante Algo está haciendo bien Como dice Will ¿Cómo funcionan las modulaciones? Ya ahorita Ya llegaste tarde Ya estoy por desconectarme Solamente quería Nada más Mandarles un abrazo a todos Totalmente de acuerdo Alguien tenía que decirlo El pollito Alguien tenía que decirlo Y se dijo Comias del tono De un tema En el caso Si es una canción Para la voz femenina Comias del tono Nomás ¿Cómo funciona? Este es del Mandy Ya te respondo por interno Porque esto ya Se está haciendo extenso Rosalía Aún mejor Rosalía es espectacular Rosalía es increíble Rosalía es a lo bestia O sea La man primero Hace música tradicional De la música que ella hace De la música flamenco Y con todo conocimiento De causa Y segundo Cuando uno analiza La composición musical De Rosalía Es conceptual O sea La man agarra Y crea todo En base a un concepto Y se mueve Es una cosa Es espectacular Ese es otro nivel Y es otra cosa Que es totalmente diferente Y sí La producción es espectacular Si una canción Sea cualquiera El género No suena bien En versión acústica Es una mala composición Paul Senn le dijo Algún momento eso Piensa acerca de ese tema Yo pienso Más que que sea En una versión acústica Es el hecho De que si es que tú Strip down O sea Le desvistes totalmente A la canción Y la pones ahí En su elemento básico Y los acordes Y la melodía No te generan La sensación Que tú estás tratando De generar Claro Probablemente No lograste El cometido Porque Si es que Es necesario Que tú te valgas De más elementos Entonces ya no se trata De la canción En sí Sino que se trata Más de los elementos De producción Entonces Visto desde esa perspectiva Podría ser Pero lo más importante Es entender Que los elementos De producción musical Tanto como los elementos Como les decía Las líricas Los elementos De producción musical Y los elementos Sociales Los musicológicos En sí Son tan valiosos Y tan importantes Como la misma música Entonces No es una cuestión De juzgar Si es que es una buena canción O es una mala canción Pero sí Es algo de Yo como compositor musical Si es que logré Expresar lo que necesitaba Si es que logré Transmitir la sensación Que yo quería O si no la logré A través de simplemente Mi composición Mi creación De ahí a lo mejor Tuve que recurrir A otros Factores A otros elementos Para poder Lograr transmitir Lo que yo quería Y a lo mejor Ahí es donde En rojo Es un productor musical Antes las letras Tenían su doble sentido Ahora son muy explícitos Sí Qué lindo es tu cucu Pero ya te digo Bueno No sé Trent Reznor Decía directo El gus El gus bro Un abrazo Un abrazo ¿Cómo vas mi brother? Ok Con esto me despido Y este Espero verles El próximo día martes Nos estamos viendo Con más Clasecitas de música En cualquier comentario Igual Háganlos llegar aquí Y me pueden mandar mensajes O si es que tienen Alguna otra pregunta Como ya les dije Tengo un montón O no de preguntas Más que seguir respondiendo Así es que tenemos De largo para hacer Este tipo de lives Espero que se conecten La próxima semana Ya saben que El video de la semana pasada Ya lo subí a YouTube Ya pueden verlo Está en mi perfil En mi bio Ahí pueden ver Para encontrarlo Y así mismo Voy a subir este también Después para que puedan Seguirle el hilo A todo lo que vamos haciendo Les mando un abrazo Y suerte Suerte con todos Adiós desde Durdenia